Chicos, lo que pasó ayer básicamente fue que vino el exnovio de Alba a la casa, ¿vale? Lo echamos y tuvimos problemas con él Eh... hay un vídeo grabado, pero YouTube me lo va a censurar, así que no sé si subirlo o no Y si queréis que lo suba a otra plataforma, ¿ok? Que no se haga YouTube para que no me lo censuren y lo enseñe Este vídeo tiene que llegar a 100.000 likes Y hoy, si tienen que suscribir, 10.000 personas Si no lo suscribís y no lo dais like, no lo voy a publicar, chicos Pero si me prometéis que dais like a este vídeo y lo suscribís Yo subo el vídeo de la peli completa, ¿vale? Porque YouTube me lo va a borrar Y vamos a hablar un poco de lo que ha pasado Porque la verdad es que yo no me lo creía que esto fuera a pasar así Ha salido todo mal, como no lo tenía que pasar Nos ha hecho daño No sé, chicos, vamos y os lo cuento Bien, chicos, estamos con G y Oscarito, ¿vale? Y vamos a contar lo que ha pasado Desde luego que esto no lo esperábamos ninguno Y como somos YouTubers y grabamos todo lo que ha pasado en esta casa Tanto lo bueno como lo malo Vamos a explicar todo con detalle Punto 1 Ayer, como sabéis, en el canal de Alba vino su exnovio a buscarla Para vivir aquí o para venir aquí unos días A lo que yo me negué y se lo expliqué Que yo no quería que viniese nadie a casa Porque no le conozco y porque no tiene que estar allí Luego bajó Oscarito Porque se enteró mucho su exnovio Empezó a gritar y le empujó para que se fuera Y su exnovio respondió con un puñetazo ¿Vale? Con un golpe en la cara de Oscarito ¿Dónde? Aquí Bueno, le pegó Es un animal Le pegó ahí La verdad, intentamos hablar con él con respeto Con todo Pero al pegarle Ahí ya fue cuando le defendimos Me metí yo también La prueba allí también se metió por medio como pudo Y la empujó, chicos O sea, la tiró al suelo A una chica ¿Entendéis? A una mujer Pero una chica O sea, fijaos lo rata que tiene que ser Entonces deciros que Que nada, lo que pasó fue que Hubo una pelea La cual se grabó como he dicho antes Pero no la voy a publicar aún Y Alba se fue llorando Porque Alba tampoco esperaba eso Y que él no tenía la culpa de nada Pero pasó porque pasó O sea, nadie esperaba que el exnovio reaccionara así de esta forma Tan brusca Ni tan animal Porque después de eso Se le llevó a golpes con todo el mundo Y como he dicho Empujó a ella Y a dar golpes por la casa Alba se fue llorando Hasta que al final nada Pues un vecino llamó a la policía Y se lo llevó Lógicamente se lo llevó Y no sé dónde se lo llevaron Pero no sabíamos nada de él Ni queríamos saber nada de él, chicos Así que esperamos que no vuelva Eh, lo vamos a denunciar Porque lógicamente Está grabado en el que El primer golpe lo da él ¿Vale? Porque estaba grabando Piero de fondo Aquí sí, Piero Sí Y eso, chicos Así que ahora quiero que vayamos a buscar a Alba Para que veáis cómo está Porque es la que más afectada está en todo esto Ella no tenía la culpa de nada ¿Vale? Aclararlo Que simplemente Eh, su exnovio Pues ha venido de todas formas Muy bruscas Y ella no tenía la culpa Pero quiero que vayamos a hablar con ella Y que os cuente un poco cómo lo vivió Y que veáis un poco cómo está también ¿Crees? ¿Sí? Eh, ¿te importa que te grabe un momento? Pa... Es para contarle ayer Lo que pasó ayer Vale, pero ¿está grabando? Sí, estamos grabando Bueno, vale, es igual Puedo escribir Bueno, pues Chicos Eh, Cris es la vecina que llamó a la policía, ¿vale? Porque era la que estaba al lado de nuestra casa Y escuchó el ruido Y quiero que ella os cuente lo que pasó Para que tengáis más datos sobre la pelea y todo lo demás ¿Bien? Vale, chicos, lo cuento Pues nada, yo estaba en casa Y a mí me cuesta mucho dar este paso Pero empecé a escuchar un montón de ruido Ruido, ruido, golpes Y dije A ver, ¿qué hago? Y... Y se lo conté al vecino de al lado Y digo ¿Tú estás escuchando lo mismo que yo? Digo, no puede ser Total, llamé a la policía Y le dije eso De que estaba escuchando muchos golpes Que si por favor podía venir Ya que... Ya que habían estos golpes Y así ellos venían a ver qué pasa Total, se acercaron Me picaron Fuimos Y... Y sí, sí Se tuvieron que llevar al chico Porque estaba muy, pero muy, muy, muy violento Y fue una situación súper incómoda Vamos, yo nunca había vivido esto Y la verdad que es que incluso explicarlo ahora Me hace recordar y me pongo de verdad tensa Entonces, chicos Deciros que tenemos los partes médicos Tenemos el... Bueno, el chavos que el chico le pegó en la cabeza Y ayer ni me recordaba O sea, perdíamos la memoria No sé cómo se lo hizo Pero le pegó Y realmente durante 10 minutos No conocía a nadie Además, él tiene ese problema de memoria Que se cayó desde la ventana Y es que no reconocía a ninguno ¿Sabéis lo que es que un amigo vuestro no reconozca? Es súper duro, ¿entendéis? Y ahora el pobre está con un montón de golpes por la cara Y ese asquerón sigue suelto por ahí Bueno, no sigue suelto Pero está en la calle Así que es lo dicho, chicos Bueno, después también aquí tenemos a Alba Que yo desde ayer piste Llorando Alba No es tu culpa, Alba Esta culpa es mía Que no, Alba Que no es tu culpa Sí Yo le tendría que haber dicho no, ¿no? Pero tú tampoco sabías que él iba a venir así, ¿sabes? Con ese plan Ni a pegar a nadie Ni si se parecía un animal Un oso, no sé Bueno, siempre ha sido muy violento, ¿eh? Era un mamut Se ha pasado por encima de todo Se volvió un loco, Alba Pero que no es tu culpa Que sí que es mi culpa Escúchame, deja de culpabilizarte Porque así no vas a conseguir nada Solo vas a conseguir más lloros Estar más mal Y así no se va a solucionar Alba, que no es tu culpa Que fue culpa del animal ese Te lo estamos diciendo los tres Que es la culpa tuya Alba, yo le pegué con la cámara Y quedamos ya encima Sí Bueno, ya está, ya has aprendido, tía Nunca más Es que si ya sabíamos que era problemático Pensábamos que había cambiado Pensábamos que había cambiado ¿Entonces por qué tú dijiste que viniera? Si sabías que era problemático Bueno, pero cambió Porque cambió No sé Pero que no, que yo soy buena Y yo quiero ayudarle Igual que ayuda a todo el mundo Y aunque así haya sido todo mal conmigo Pues yo no soy como él Y por eso no tienes la culpa Y te lo estamos diciendo Porque tu opción ha sido buena De no dejar a un indigente en la calle ¿Y ahora qué va a pasar con él? Alba, es que si alguien pega Pues va a tener su merecido O sea, la gente no puede pegar así a la ligera Porque sí, ala, me puedo pegar Pues no Pues ven la policía y... ¡Óscar! ¡Óscar! ¡Éy! ¡Óscar! ¿Qué le pasa ahora a este? No, otra vez en la cabeza ¿Qué? Trae agua, trae agua Trae agua, trae agua Trae todavía de agua Con agua, con agua Con papel, con papel Con papel, lo que sea Óscar Óscar, ponle de lado De lado, no Boca arriba ¡Métele la mano en la boca Para que no se muerda la lengua Hay que ponerle... Para, para, para No le toques Hay que ponerle... Hay que ponerle... ¿Cómo se dice? No te vayas con agua, ¿no? ¿Qué dices? Hay que pegarle ¿Qué? Así se arreglan las cosas ¿Qué dices? Cuando tú... A ver, así se arregla una televisor Un televisor No, Piero, es una persona Un televisor ¿Cómo vamos a pegarle Para que se arregle? Eso, eso, eso No, pero ponla Puedes estar aquí en agua Tíraselo, tírasela toda No, no Tíraselo, tíraselo, tíraselo Tíraselo, tíraselo ¿Está? ¡La tíra! Bueno, bueno, hay que ponerlo así Eso es una técnica de tortura, Axi Técnica de yaya Claro que sí Míralo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Esta tiene la pierna! ¡Claro que sí! Sí, tiene que llegarle la sangre a la cabeza Ay, me veo bien Perdón, ¿ahora me ve bien? No ¿Pero qué te pasa? Veo negro y luz ¿Luz? Me duele mucha cabeza A ver si se está muriendo ¿Y recordaste algo? Levanta Levanta un poco Levanta, va ¿Veis, chicos? O sea, la gente que piensa que es maquillaje Mirad Tiene la cara llenada de agua Y no se va No es maquillaje Mira, enfoca bien Está enfoca, dice Y le tiene más agua, si queréis Mira, no es maquillaje ¿Lo entendéis? Ha pasado de verdad Y por mucho que hay gente que se piensa que esto ha sido falso o lo que sea Mirad El maquillaje se va con agua, se corre Cuando las chicas lloran en ti y todo esto negros porque se corre el maquillaje Esto no se corre porque no lo es Igual que esto tampoco lo es Oscar, vamos a llevarte a la cama Uy, está muy caliente Lo llevamos a tu cama, a tu cama, a tu cama Está muy caliente Dejamos en tu cama, va Sí Levanta, Oscar ¿Puedes moverme? ¿Puedes? No Vamos, te voy a dar todo, Oscar Estoy mareado A ver, cuidado Es más despacio, más despacio que te acabas de desmayar Venga Vamos, Oscar Cuidado Abre los ojos Se va así, es muy finito Intenta abrir los ojos, Oscar No estoy como abierto Abre los ojos Ya veo mejor Ay, que me engancho Vamos, tú maté aquí, Oscar Lánzalo No, pero ponte Ojo Ponte ahí la cabeza La cabeza es recta, ¿eh? Para arriba Vamos, sube Oscar No, no, de lado, de lado, no Para arriba, para arriba Para arriba Pues sí Venga, Oscarito Vamos a dejarte aquí Recta así, Oscar Oscar, que te pueda hacer daño, si no Quédate así Quédate aquí, quieto Vale Hay que sacarle la ropa No, vamos a dejarlo así Anda, déjalo descansar Vale, pero quítale las pambas Para que estés más fresco, por eso Déjalo Vámonos Igual esto le ha afectado a la memoria Y ahora está peor No Igual es malo O sea, no sé Ayer no recordaba a nadie Yo a lo mejor le vuelvo a pasar Y no voy a recordar a nadie Ni siquiera a Exi Igual se ha quedado así para siempre O le pegó otro golpe Asustando, no Nadie tiene la culpa de esto Pero ¿qué hacemos con él? Volvió a nacer ahora Voy a matar a quien sea Por su culpa Que estaba empezando a recordar, Óscar Esto es por la culpa Del ex de Alba Joder, tío Así como vuelva Lo matamos Lo cagamos a palos Como se dice en Argentina O sea, no podemos tolerar Que esto pueda pasar Bien, chicos También quería agradecer Eternamente a Cristina Por haber llevado a la policía Porque si ella no hubiese llamado Nosotros estaríamos muertos Probablemente Así que vamos a regalarle Unos airpods Para que ella Pues esté contenta Y como muestre de agradecimiento ¿Vale, Miro? Vale, vamos Vamos para abajo Cris Que de parte de todo LikeLion Team ¿Vale? Como agradecimiento Queríamos regalarte estos airpods Qué guay ¿Son los que anunciáis? Sí Qué guay Porque hemos comprado uno Para Cristina Para que estuviese contenta Porque, a ver Gracias Lo que ha hecho por nosotros Es Un abrazo Es muy bonito Y ella ha sido algo Que por ti sirve Vivos también Claro Con el suelto Que tuvimos ayer todos Pero ¿Cuánto se ha costado? Será súper caro esto A ver, cuestan 200 euros Pero en la web En la que lo he encontrado yo Con el código EXI Están por 20 Por 20 euros Dios Así que bueno Si alguien se lo quiere comprar En el segundo link chicos Te dice el enlace de los airpods Puedes el código EXI Que es mi nombre Y ahí podéis comprar los airpods Súper caratos Que en vez de 200 Se lo cuestan 20 euros Así que bueno Si lo queréis Se llaman i-i-pods En la descripción Y nada Cris Agradecértelo Y que los disfrutes Muchas gracias chicos Cuando tú quieras usarlos Así que quedáte ¿Habéis escuchado? ¿Eh? ¿Qué pasa? Está gritando Oscar Corre bien, corre bien, corre bien Grabá las a ellas Grabá las a ellas Oscar ¿Qué te pasa? Oscar ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Agua, 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 agua Agua con la esponja ¿Qué te pasa? Está durmiendo creo ¿Es una pasadilla? Sí Gigi, tengo mucho miedo ¿Qué te pasa? ¿Qué te das un beso? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dices Oscar? Tengo miedo ¿Tú estás bien? Ven, levántate Dale un beso Gigi ¿Sí? Ya ¿Pero por qué? ¿Te gusta Gigi otra vez? ¿Le he recordado? ¿Le he recordado? ¿Le he recordado? ¿Ahora Oscarito? ¿He recordado algo o no? No sé si me gustó o no Pero me siento más seguro con ella Bueno, al final se van a enamorar Se van a acostar otra vez Y van a volver a ser novios Se van a volver a enamorar Qué bonito Es como la película esa De enamorar a la chica todos los días ¿Lo han visto? Oh, sí Y la de la chica que moría en la universidad Todo el tiempo Bueno, aquí sí, sí Por favor, ¿me podéis dejar descansar? Claro ¿Tú existen? ¿Puedes quedar? ¿Yo? Sí Sí Lo siento chicas Tenemos que estar los machos de pecho pelú Acá en la habitación Yo también soy medio hombre A ver, no me interesa Yo también ¿Qué pasa? Tenemos que buscarlo ¿A quién? Tenemos que buscarlo Al exnovio de Alba ¿Buscarlo para qué? Lo tenemos que encontrar Me hace mucho daño a la cabeza Esto no se va a quedar así ¿Qué hacemos con el pegarle una paliza? O tirarlo por el río ¿Pero cómo vamos a darle una paliza o tirarle por el río? ¿Tú te has charado o qué? Eso no se puede hacer Lo que no se puede hacer es dejarme sin memoria Bueno, Oscar, pero es que ha sido un caso puntual Eso no va a pasar siempre Me da igual No, costadme Tiene que devolver lo que has hecho Chicos, ¿no se dieron cuenta de que Alba estaba un poco rara? Como que no habló mucho A lo mejor está compinchada con él No creo ¿Cómo va a estar compinchada para que nos pegue una paliza? Y no lo sé, ¿eh? No Si es así la echamos de casa, ¿eh? Que no, escuchadme, que no Ustedes están igual que se... A ver, relajados, que Alba es así, ¿vale? Estoy volviendo locos No sé, eres tú que a lo mejor estás tiego de amor y no lo ves Porque yo también lo había pensado Y luego lo compiero eso antes ¿Qué dices? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estáis locos o qué? ¿Cómo va a ser algo mala? Oye, me siento confundido, X, lo siento Es que la verdad que nos está afectando todo esto Todo, todo nos está afectando Y para mí podemos encontrarlo Podemos filtrarle el Instagram Filtrarle el número Filtrárselo todo Y que los fans nos ayuden Que tengamos todos juntos a su móvil O a lo que podamos hacer Vamos a buscarlo por Instagram A ver si lo descubrimos Y si encuentras el número, lo filtramos Bien, chicos Vamos a buscar el Instagram de Alba, ¿vale? Que por cierto, seguidme en Instagram Porque si me seguís vais a ver un montón de adelantos De besos De morreos De todo, ¿vale? ¿Veis? Subo adelantos de lo que me pasa Esto lo subí hoy, ¿vale? Así que si queréis ver adelantos Ir a mi Instagram Y seguirme, ¿vale? Bueno, vamos al Instagram de Alba, chicos Porque de verdad Que hay que encontrar al exnovio como sea Este es Instagram de Alba, ¿vale? Con sus fotos, todo Vamos a ir a seguidos Y vamos a buscar al exnovio Y tranquilos No quiero que vayáis a sus fotos A buscar exnovios Porque el exnovio que viene aquí No está en sus fotos No está en sus post Así que no vayáis a sus fotos A buscar a exnovio Porque no está Está en seguidos Es uno de estos, ¿vale? No sabemos cuál Pero hay que encontrarlo por la foto Yo me acuerdo de la cara Así que, ¿cuál era? Vamos a mirarlo, chicos Y vamos a encontrarlo, ¿vale? Si este vídeo llega a 100.000 likes Y todo el mundo se suscribe Vamos a publicar su cara Y todo en el siguiente vídeo Depende de vosotros Chao ¡Felzame! ¡Felzame! Adiós! ¡Felzame! CC por Antarctica Films Argentina